¡Hola gente! Estamos de Coltana, con las primeras impresiones Se convirtió en un nuevo favorito Es fuertísimo y fue súper diferente la primera impresión a la segunda O sea, mi primera impresión fue tipo, esto lo siento herbal, masculino, no me gusta para nada, que fuerte Todo el mundo decía, dale tiempo, probalo un día que no hagan 40 grados y te fijás Y bueno, no es mi onda, pero a ella le encantó, a papá se bajó toda una muestrita Bastante unisex Sí, y con tal día que vos lo usaste, va, como dos veces o tres, ¿cuánto te alcanzó una muestrita así? Dos veces creo que lo usé, dos veces, sí ¿Y te duraba? Sí, no, me duraba una cosa impresionante, de hecho es uno que tendría, no sé cuánto está ahora, la verdad Sí, porque todo el mundo dice, tipo, es una locura que te lo cobren 30 y pico, 40 Sí, sí, sí Como que, bueno, si alguna vez lo vemos de oferta Sigo, si alguna de ustedes conoce alguna revendedora de natura Que lo tenga justo en oferta, porque tampoco me parece pagar eso No, 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 no Pero sé que es un perfumón, sé que es re famoso ¿Te acuerdas? Bueno, el otro día una amiga nuestra, Agos Bouza, le mandamos un saludo, no sé si ve los videos, pero nos dijo El Essential Ode es riquísimo ¿Lo tuvo ella? Sí, lo tuvo Lo tuvo Y también es un perfume que halagan muchísimo ¿Qué le siento ahora acá? Algo con miel, no me acuerdo si tenía miel Ah, no sé, tiene una cantidad de notas Ay no, igual a mí me hace mal No te gusta, no Que te hace mal Ah, tendrías que buscarla La fragancia se nosotó en el 2017 Yo no sé si tenía algo que parecía con mi mamá, pero bueno Las notas de salida Pimienta rosa Esos en el no te huele Sí, ese picor Pimienta negra Frutos secos También Chavacano, que es el durazno Es el tamasco Perdón, tamasco Sí, nos dijo una vez una de las notas correctas Notas de corazón Rosa Priprioca Jazmín Praline Bálsamo de Gurdjum Cipriole Que es una garmota No sé qué onda Lucmon ¿Cómo se dice esto, no? Lucmon Bueno, no estoy diciendo mal, pero bueno Notas de base Madera de Ove Ove Bálsamo de Copaiba Ah, mierda Vainilla Sándalo, cedro Ambracillus Terminás Almiscle Pachuli Callemira Ambroxan Claro, me encanta igual, eh A mí me encantan los perfumes que tienen notas complejas Sí, prefiero eso antes que un perfume con tres notas, ¿no? Yo al revés Nos vamos a ser más diferentes, porque yo lo más lineal que encuentre es con menos notas mejor Ay, no Igual se pone mucho más dulce A ver, lo quiero ¿Se pone mucho más dulce? Sí, boluda Yo le... De hecho, mirá, te voy a decir algo Ya sé, es el favorito de muchas personas No, boluda, eso ya sabemos, obvio, es muy rico Pero, ¿sabes qué podría decirte? Que podría ser un primo Un primo del camra Un primo del camra Sí Por esa onda de tanta nota, tan complejo, tanta... No sé qué, me puse un poquitito, ¿no? Pero, mirá Ya sé, ya sé Tienes un primo del camra ¿Y por qué tiene? ¿Qué tiene? No, tenía higos Frutos secos No, pero tiene frutos secos Pero este también, el camra, ¿tienes frutos secos? Sí Es un primo del camra Bueno, si todavía no puedo tener el camra Voy a tener el essential Si lo encuentro, barato ¿Qué sería barato? 25, 20 Sí, más o menos Bueno, vamos a ver, vamos a ver Ese me encantó Ese aprobadísimo Sí, ya no es una primera impresión Perdón, mentimos Pero acá sí Ese solo Ese solo, ese solo Pero bueno Ah, no, es verdad No está en primera impresión Porque... Vamos a vuelta con la intro No está en primera impresión Ahí está No está Me olvidé Ah, no, bueno Lo sentimos todos Esto Ya lo voy a contar Ay, se sabe Comprando... Comprando unos ticans Que después les voy a hacer el video Me mandaron de regalo Este Muchas gracias a Majo de Irilio Porque gracias a ella Me manda el irresistible Rose Velvet De Givenchy Y... Ya saben Yo con la rosa Y los irresistibles No me llevo bien Por eso esto sería para mamá Pero... Tenías un Givenchy Muy rico Sí, el... 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 Sí... Sí... Ay, pero es muy rico Es muy elegante Muy... Rosa femenino Aterciopelado Sí, es verdad No es así porque es Velvet Pero digo... Sí... Es muy rico ¿No te lo bancás? No me lo quise ni probar Ah, sos una luna Yo... Yo... Yo, yo... Yo... No... Así como lo sentí Y que para mamá Y mamá le gusta este tipo de fragancia Sí... Pero bueno, quería mostrárselos acá Y agradecer a Ibilio Eh... Perfumes Pero eso Lo voy a agradecer mejor Y decirles todo en... En un video especial Eh... Para contarles que compré Pero... Muy rico Muy rico Y... Agradecida que me mandó esta muestra Mamá, siento que lo va a redifrutar Vos tampoco sos tan de la rosa No, 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 pero muy rico, eh Este es un perfume que creo Que usaría Eh... Para ir a merendar un día así Más fresquito, ¿no? De 30 grados Pero él es de unos 25 grados Siento que iría bien De vuelta No es algo que tampoco me compraría Obvio, ¿no? Claro Se supieron lo que estoy haciendo Ay... Uno nuevo, nuevo No lo sentimos Es el All of me De Narciso Rodríguez Es el All of me Carísimo Ah... ¿Cuánto está? Carísimo No sé, carísimo Este me lo mandaron Nuestros amigos de todos los perfumes En una de las últimas compras Así que muy agradecida Mmm... Gracias a Dios no es mi onda No Pero a mamá le encantó Mamá... Ah, mamá... Yo no se lo sentí así Tipo, yo ni me lo pongo Y bueno, igual ella le quedó bien Ella le quedó bien Mientras buscálo Yo le pongo un poquito Ah... No tengo más lugar Uh... Un poquito Mmm... Me salpicaste A ver... Hey... Hey Apple Magnolia Rosa Geranio Bourbon Y almizcle y sándalo Mmm... Pero rosa Sí, la rosa es la que me sacaría Pero le parece la rosa Hey, ¿no es parecido a Michael Kors? You are gorgeous No... No... Tiene algo... Para mí el gorgeous es mucho más... Es... Amaderado, complejo, más rico Sí... No... Es riquísimo... Es otro que vamos a hacer una reseña porque lo vale Pero es... Como que puede ser un primo No... Yo siento... Siento la magnolia Y siento la rosa Y siento algo acuático Es muy elegante Super Elegante, rico Eh... Y a mamá Una estela le salió Tremendo cuando se lo puso en el brazo Es bastante aceitoso, ¿eh? Sí Y Narciso Rodríguez es medio garantía de calidad Sí, boludo Pero yo ni en pedo bastaría en esto Evo... Está bueno Muy elegante Siento que esto... Es una rosa suave Te lo pones para un almuerzo elegante Sí Un almuerzo o un casamiento de día Siento que va en eso ¿Para la novia o para ir de invitada? Para ir de invitada No, la novia tiene que ir con algo más No sé, porque la gente siempre que hace... Eh... Resenia videos de un coso por una novia Buscar algo sobrecito Basta con eso Es serio No, ya sabemos cómo te casarías con el camra Pero está Es una fiesta Justamente, quiero oler bien hasta que se termine la fiesta Y sí Pero no sé por qué tienen lo de que la novia... Con las quinceañeras también, ¿viste? Ah, sí, sí, sí No te digo que te maquilles Para mí tiene que ir la... Con la personalidad Sí Bueno Vengas a elegir el perfume, te mato, ¿eh? No Acá tenemos otro que es otra muestra Que la tiene guardada mamá Todavía ni la usó Creo que tal vez la sentí hace meses cuando lo recibí Pero no sé qué Creo Que Sublime de mi Chanel está inspirado en este Ah, ah... Ahora les decimos Rose and Rose de Isaími Jajaja, paradana A ver Sí, imagínate A ver Cuando yo veo que algo tiene la nota rosa Directamente no sé si probármelo No, porque siento que mi piel se va a distorsionar No hay forma de que no se sienta fea la rosa Pero esto te dice Frambuesa, peli, pimienta rosa Rosa de Bulgaria Rosa Osmanto Madera de Callemira Y ámbar Y pachuli Ay, la pierna Ay, la pierna Ah, la pierna Nadie te lo podía Nada, apuerte acá Mi nariz salió del chat No, horrible boludo Es como mucho más complejo que el Sublime De hecho, prefiero el Sublime O sea, no lo prefiero Quiero decir No me gusta ninguno Descanse Porque está en 80 idiomas Un floral recalculando No, eh No, esta rosa Esta rosa es mejor que la del Sublime La del Sublime Es rosa turca, punzante fuerte No, estás muy... Vomito Vomito Parece un Narciso Rodríguez también Horrible, horrible De los feos Horrible Perdón, pero horrible No me gusta Yo no lo juzgaría por mí Porque te digo que en mi piel Esto es feo A ver, hay que ver cómo le queda a mamá Pero decime dónde está la frambuesa y la pera ¿Dónde? No, no, yo... Eso salió del chat No Yo le siento una pimienta Y una rosa molesta Sí Sí, pero es más suave que el Sublime Te digo Y por último Otro de nuestro amigo Isei Miyaki Que... No es nuestro amigo Nos mandó Hace todas fragancias Que no son de nuestra onda Pero bueno Este es muy famoso Miren cómo es Es lo que parece en la onda Omnia Ah, mira Como A Drop de Ise Eso A Drop becoming Mist Encapsulated in the sands of nature La luz es como un cobre El cobre es como un cobre Pero un cobre es como un cobre Este lo sentí anoche igual Esperá, este que... Porque hay 80 a drop de Ise Este exactamente Eh... Es el verde Es en chill Es en chill Es en chill Es en chill Y este tiene... Hojas verdes Sí, es la verde Notas acuáticas Lila Magnolia y almizcle Eh... Creo que me tiraste más en mi pierna Que en vos No me molesta A mí no me disgustó No me disgustó No es una cosa que me compraría Ni es una cosa que usaría No, no No encuentro... Terminé de bañar y quiero estar fresca Tal cual Sí, tal cual ¿Sabes qué es? Es un limón Unas hojas del limón dulce Sí, está bien, eh Sí Es rico Sí, está bueno Es fresco De hecho tiene esa cosa verde Del Green Lover De Lolita Olimpica Esto hay que recordar El pastito dulce que hicimos con Ori Ah... Esa onda Pero por eso no es una cosa que me compraría ¿En qué ocasión usas esto? ¿No te vas a pagar un Miyaki Para cuando me salgo de bañar? No Tal vez un día así de 40 grados Que no te soportás nada No, quizás Pero ella no tiene ese problema No es una persona que le chupa un huevo al clima Y se pone lo que se le canta Y yo ahora le regalé uno fresco Para que por lo menos tenga Sí Que me encanta también Sí, sí, es limón dulce Porque es como el limón dulce Sí Que, viste, te da un respiro en estos días agobiantes Porque no tenía de esa onda Eh... Pero es que me gustó Sí, está bueno Miren que yo soy rarísima O sea, hojas verdes las siento ¿Sabes lo que lo tiene? Nota acuática, no sé Lila La magnolia un poco Y el almizcle es al final Y se pone más atalcadito Pero es una hoja verde Sí, es verdad Es como el pastito Sí, me gusta, eh ¿Cómo se llama? Sí, el... Aura Aura Lo voy a utilizar ahora para un día así Antes de... No para las vacaciones Para antes de irme de vacaciones Que me voy este viernes A ver qué onda Porque son estos... Mirá, a mí No es que soy fan de los frescos Y de todo esto que siempre decimos Pero cuando hay un fresquito dulzón Me llama Me gusta Por eso a Aura me gusta Por más que tengan otros verdes y todo eso, ¿no? Dejame... Y Laura también igual Es como que vos... ¿Cuándo le usarías? No, esto... Digo... Pone... No sé Me voy de vacaciones a la playa Voy a estar en un lugar de playa Siento como que... El día Para el día ¿Sí? Para el día, no para la noche O sea, voy a estar todo el día Pues en la playa O caminando Haciendo alguna excursión Lo que sea Siento que para esa ocasión va Eh... No me lo pondría para la noche Yo tenía... Porque bueno El otro El alien Que tiene un troqués de escondio Y peronín dulce Y usaba mucho la psicóloga que tenía la radio Era su signature porque lo tenía siempre No me firmas Y ella venía encima de la noche, ¿viste? Y la camuró jazmín Sí Pero, ¿viste? Es un jazmín dulzón Que vos saben, capaz dirías Es más para el día Pero ella lo usaba como para... Para todo Para todo el día Pero este va, eh... Che va Se pone mejor Ajá En orden del que más te gustó Sería el esencial Sí Este Sí El este... También es esencial, eh El del miragi El este No, perdón Tosa y que te mata Molesto Sí Así que, nada Bueno, estas fueron nuestras first impressions Pero hay una que no era una first impressions Pero no importa Así que espero que les haya gustado Es un video express Para que se caigan nerviosos un poquito De... Bueno, me quedo en pelotas, ¿no, eh? Así que, bueno, gracias Y nos vemos en el próximo video No se olviden Seamos... Calabulas 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 Calabulas